vamos a continuar con esta historia del lado de la catubela entallada no manches hasta se escucha como suena el pinche traje que pedo con eso estos bici están armados ya me vieron? no, nomas uno tiene arma te llevará el cielo perro no estabas muerto ya vamos a ver como nos dejó el paso de la poison a Ivy vamos a ver hell yeah no manches no podían hacer a Catwoman todavía más deliciosa notas el sarcasmo no 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 ok, a la caja parece que hay un protocolo de seguridad de la caja 2 realmente, pensabas que estos personas se aprenden a la vez no manches por qué habla transexualmente 10 minutos ah f*** scheits Ahora que tengo que hacer, break it to the wall to collect the loot, pickpocket trick, key guards, ok Vamos a ver, para sus weys creo que si Solo falta uno. Ya, volteate, volteate maldito, ahora. a ver, hice esto. Resulto en security room... ok, por donde entré no mames, debería haber un juego nomas de Catwoman para verla todo el día a ver ok, ahora break into the main vault ok no me gusta esto ¿crees que es Batman? espero que no tenemos ordenes especiales para él con cualquier suerte es solo un hombre de Arkham que intenta ser rico podemos tener un poco divertido con ellos veamos quién será el primero en irse a quién llevo primero al cielo a ti te llevaré al cielo perro no 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 que no dos a el Check your numbers. Move it! Casualty! Ya se quedó solito ese güey. Te llevará al cielo, maldito. Espera. Check your numbers. Move it! Another casualty at my location. Otro que va al cielo. No manch, está mucho más fácil. No, espera. Te llevaré al cielo. Muy bien. Ahora, lo único que falta es caminar como una mujer empoderada hacia la bóveda. Pero no hay algo por aquí. No, parece que no. No, no más era por ahora. Easy peasy. Vamos a ver qué hay aquí. No, no, no. Te llevaré al cielo, maldito. Te llevaré al cielo. No. Yeah. No Pues agarro con que sea los billetes Unos villanos No manches, hay dinero Ahora que tengo que hacer No manches Voy a jugar esto todo el día No la pudieran haber hecho mucho más sensual Nótese el sarcasmo Ah, el Batman Bueno pues Pues vamos a rescatar al Batman Ese pedazo de hombre sensual Desde cuando te creaste una consciencia ¿Por qué tengo que hacer todo esto aquí? No mueres, Batman Vengo a salvar a ti Ah, creo que la IV va a estar algo amputada Bien, mira lo que me puse para ti, Batman Debería no ser muertos ya ¡Hm! Jamás la dejes ir, Prus, jamás Ahora qué pedo ya, está el objetivo principal Talia necesita mi ayuda. Preciso encontrarla ahora Arco, ¡f***! Strange is launching missile strikes on Arkham City from Wonder Tower. You shut this place down. Joker's taken Talia. I'm going after them. You can't. Hundreds will be killed. I need your help to stop the attack. You'll kill Talia. You need to think this through. Batman can't let all these people die. My tracker is not activating. We route all Wayne Tech satellites to boost the signal. I can't do that. I realize it is difficult, Sam. But you need to decide if one life is worth sacrificing to save a thousand. Don't do this, Alfred. Batman must save Gotham. I'm sorry, but deep down, you know I'm right. Oracle, do not lose Talia's signal. Okay, the tower's locked down. No way in with other codes. One of the choppers will be carrying the Master Control Program. I just need to find that chopper. Target's are all hit. Agility is in Sector 1 and topping 100. Target's are all hit. Sector 4 is lit up like a Christmas tree. Missile on target. I repeat we have visual on Batman. Oh! 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 ¡Ah, f**k! ¡Ah, f**k! ¡No, pero el otro, güey! ¡No, pero el otro, f**k! Bueno, pues no hay ninguno de esos tres. Ah, ahí está otro. ¡No, f**k! ¡No, f**k! ¡No, f**k! ¡No, f**k! ¡No, f**k! Que al rato vengo por ti. ¡No, f**k! ¡No, f**k! ¡No, f**k! ¡No, f**k! ¡No, f**k! ¡No, f**k! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, joker. She's out of her depth. I need to see. I need to see. Fuck. Fuck. No, man. Eh, qué está pasando? Ah, qué está pasando? No, diada. Ah, qué tal Brandon? De Brandon 321. Ah, fuck. Fuck. Frankotiradores. No, wey. Ahí está. Qué pedo estoy caminando. No, man. No, man. Es otra vez. No, man. No, man. No, man. No, man. No, man. Amy. No, man. No, man. No, man. Sí, la neta sí está muy chido hasta ahorita todo lo que he jugado la neta sí está muy interesante si te sientes como Batman como siempre quise ser a ver a esperar ahí está interrugación ah sí, no manches de hecho sí los estoy haciendo tratando de hacer pues para sacar la la... ¿cómo se llama? como que la misión final esta del acertijo pero sí están de súper hueva lo que más hueva me da es que se desbloquean con ciertos... ¿cómo se llama? con ciertos gadgets o artículos de Batman pues y como los vas descubriendo con la historia tienes que andar como regresándote así como como tipo recién a cabrón esta madre la abrí no sé ni para qué aquí está hablando del acertijo ah ya ya que bolida sí sí estoy haciendo la ya estoy haciendo la misión principal ya los puse los voy a dejar para rato es más no los voy a transmitir porque ya nomás tú estás ajerando y ajerando pinche jeovila ah no tira hehehe 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 ¡Suscríbete! 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 Ese güey se quedó cuadraplejo. ¿Has pensado que todo esto es tu culpa? Tu presencia crea estos animales. Como los germes se spread. Tu creaste el ambiente que permitió el germe mutarse, para ser más fuerte. Mira el Joker. ¿Quién existía si no era para ti? Debería ser depresivo. Todas tus sacrificios, y todavía... tú eres el que culpara. Oh, esto es maravilloso. Siempre ha perdido el gran Batman. Próximo, voy a tomar mi lugar derecho en mi lado de maestro. Nosotros vamos a reír sobre este mundo. Así que gracias, Batman, por toda tu ayuda. Ahora... ¡Chim! No sé, creo que ahora... ¿Cómo sí sé? Hace poquillo en Epic lo regalaron. De hecho, de hecho nomás por eso lo ando jugando el juego. Porque regalaron la... ¡Ay, cabrón! Regalaron la... la edición este... de juego del año. ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Ah, f***! ¡Ah, chingada! 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 El Resident Evil 4... No, no ha jugado... Hace poquillo jugué el 1, y sí me gustó un buen. ¡Ah, chingada! Pero este... El 4 no. De hecho... A lo mejor en una... venta de Steam lo compro. ¡Ah, f***! ¡No, maches! Me estoy recibiendo muchos golpes. ¡Qué pedo! ¡Ah, f***! ¡Ah, f***! ¡Muere, Conaya! ¡Muere, Conaya! Puebla de la pared y mis estrellas... los animales... Sorry. I know we shouldn't have... but it's chaos in there. Strange is killing everyone he sent in here. He calls it protocol ten. What do you want us to do? Wait here. I'm going after Strange. Corran de este lugar... de locos. no ¿estas se pueden abrir? no, no hay nada aquí. 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 prosigamos. no, no hay nada aquí. ¿qué pedo? esta está tapada. vamos por la cañería. a ver. a ver. ok. ahí está. ay. creo que no tenía que haber hecho esto. no. mmm. 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 ¿qué pedo? que onda castillo show que tal como andas esto donde va y esta madre que pedo ah ya sé no pues no, no era así ahí está ¿cuál cable? ah sí, está colgado bien, tiene un cable cierto gracias no lo había visto eso sí, no había visto el cable creí que estaba como pegado ya está gracias el calisto show digo castillo show ahí está gracias gracias ¿Qué pasa? A ver, ya quedó Sí No manches, es level up Ya ni sé qué pedo Ah, pues a la gatúbela No más es la única que me queda Sí, ya no más ella No manches, esta morra no se ha ido desde que la rescaté Hace como cuatro horas Esa es tú Yo te dije que estaría de vuelta Nos llevamos tu tiempo Es increíble ahí Los primeros jóvenes llegaron aquí Y comenzaron a establecer un camp Yo hice lo que te dijo y escondí Pero... ¿Qué sucedió? Hay guardas Ya sabes, los que trabajan por Strange They came down and started killing everyone It was a bloodbath It sounds like Strange is trying to cover his tracks You seem to be good at hiding, doctor Stay here and do it again I'll deal with the guards in that room I just want to get out of this place Mmm... Ah, la madre, eso es un chingo Mmm... ¿Dónde? Aquí Protocol 10 is progressing beautifully Our target is moving above us As we move into the final stage of Protocol 10 I would like to congratulate all Tiger forces on this wonderful achievement Avanza Avanza, perro, a la mina Jajaja My projections show that within three hours Every single inmate of Arkham City will be dead And Protocol 10 will move into stage 2 By the end of the month New camps in Keystone and Metropolis will open Each modeled after Arkham City You should all be proud of your part in this We are the solution this world needs We are the future Damage point clear, no sign of target Ah, ya Ok, con el Batarang Sonic Más que Como los Rafa, que se la cague Pero aquí estaba esta Madre Vete, 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 vete This is no time for nerves Stay focused Oh, f**k And kill him Explosive Prime Switching to Thermal Switching to Thermal Advantage point clear No sign of target Primero Check your numbers Primero los snipers Ah, que pedo No me vieron Sigue sin verme Alright Casualty My location Torque Is at Banished Another Casualty My location F**k I You I 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 A I ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esto qué va a pasar por aquí? Sí, 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 ¿qué? ¿Por qué no se activó el...? ¡Sin piernas! Buenas las bombas, se me olvida todo el arsenal que tengo Aprovechando que estamos aquí Ah, el titán ya lo destruí, es que creo que este ya había pasado De hecho ya hice la misión, de hecho ya está destruido Ya completé la misión esta del, ¿cómo se llama? Del Bane Y aquí ya no hay nada Vamos a ver No hay nada Ah, sí, la gárgula este Ah, ya la vi Ah, sí, la gárgula este No sé si se arme estas Ah, ching su madre, vamos a hacerlas Ya que estamos aquí Atrás Oh, fuck No, pues no A ver, es que le sigo mejor Ah, ya la había abierto Ah, ya la había abierto Ah, ya la había abierto ¿Qué te da, qué te da, Wayne? No puedo me impedir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿What if it's one of us? It's not. Control says that it's Batman. Nice. Locked and loaded. Open the doors. Fire! Ah, what the fuck? What the fuck? No, huh? No. 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 Oh, man. All targets are lit. I repeat, we have multiple successful strikes, all on target. No. 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 ¿Qué pedo? ¿Dónde? 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 Cuello, el museo. ¿Han hablado? Tengo varias causaciones. ¿Dónde? ¿Dónde? Otro destruyó. Ah, ya lo vi. Voy para atrás. Acá hasta el lado no hay nada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí está. Por aquí ya había pasado. Ok. No sign of a bad man on the tower, sir. Good. Aquí creo que ya no hay nada. Ok, están todos los huevos. Ok, están todos los huevos. ¿Qué es por la parte de afuera? No me veo, no me veo. Ah, espera. Estás trabajando juntos. No te permito que te coloque. Casualty. Minha ubicación de mi. Si alguien tiene ojos en el cáncer. Se supone que no es puede salir, ¿entendiste? Hmm. oh fuck ah 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 he's in the room, that man is in there with you oh target is still missing fuck hmm i am the future of gotham hi this is you leader hmm target is still missing he is in that room with you somewhere ah ah oh damn damn what the hell what the hell batman is here do not underestimate target is moving above unknown device located unknown device located contact official on the target no mames, que pedo no me había visto ese puto ah fuck no mames, no me está saliendo nada este pedo no mames, no me está saliendo nada este pedo ah yo no to ch ¡No es aceptable! ¡Findelo! ¡Findelo ahora! i have studied you i have learned every last technique at your disposal and now you're all supposed to be better than batman's over there fuck batman's in the room the target is moving this way batman's over there the target is moving this way the target is moving he is making fools of you all no, pésimo pésimo de todo este pedo can you hear me Mr. Wayne? of course you can understand this you cannot defeat me I am untouchable no 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 why should you look at my work you may have defeated strange but this is just the beginning Come with me we will wipe this world clean No, nunca. Tu es malo, Rache. Tu has become lo que siempre has fought against. Y yo te voy a dejar. Hehehehehe. Me preocupo. Computer, activa protocol 11. ¿Qué estás haciendo? Passa, Wayne. ¿Qué? No, que también. No, 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 no. FUUUUUUUUUUUUUCK. Estaba. Murió como vivió I know you can hear me I'm not caught you at a bad time, have I? I was worried you may have forgotten about little old me Take a look at your girlfriend Oh, as you can see, is in danger of having a pretty little brain slatted all over this camera Ignore him, beloved Let him die How romantic The only problem is, I've never felt better And we both know, you really can't ignore me Can you? So listen, Batman I'm putting on a little show for you It's going to be a crazy A real red carpet affair You better hurry though If you take too long Leading Lady Baby found dead in her casket Puta madre Pues no, que la talidad es muy chingona y todo el pedo Y le agarro el Joker All air units report in Cease attack and return to base immediately Repeat, return to base immediately Ok Ok Uy Bueno, yo creo que ahí le voy a dejar Por ahora y A ver si el ratillo Mañana le sigo con la historia A ver que show Que nos estamos viendo En otra transmisión Sale y chidos Por los consejos y todo el show Muchas gracias A ver nos estamos viendo A ver nos estamos viendo